Quisiera ser tu amor Poder estar donde tú estás Saber que nunca habrá un adiós en nuestro andar Y de mi mano recorrer los mil caminos El amor y por tu cuerpo conocer Que todo es mejor por ti Quisiera ser tu amor Y nuestra vida compartir Saber que el mundo lo eres tú Y eres para mí Esta pasión que es nuestro amor Es una historia de verdad Que solo puede comenzar Si quieres tú Mi amor Quieres tú Mi amor Esta pasión que es nuestro amor Es una historia de verdad Que solo puede comenzar Si quieres tú Mi amor Quieres tú Mi amor Si quieres tú Mi amor 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 Gracias.